Atención, a los que están afuera, pasen adelante. ¿Qué dice? Patrulleros, rancho copal. Desuelta, desuelta, todos patrulleros, arriba, corcoliando, eleva, corcoliando, descorte, se robando, recoteando, corcoliando, no vento, se lo quita, se lo quita, se lo quita, se lo quita. Ahí nos siguen pasos, pero no pueden llegar. Les puede llegar a los colores. Llévene, cerquita, 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 manda el chico. Tengo la espalda, que se divierta. solo para un compañero de tierra no lo muere, no lo muere no lo muere ahí está un poquito ahí está un poquito a ver, ahí va un otro no lo muere, compañero no lo muere, no lo muere le doy mil pesos al que se vean a levantar cinco dólares al que se vean a levantar, lléguenle la ataca está de chiquitito vamos por dos lléguenle, lléguenle perdón